En el nombre de nuestro Padre, saludamos a nuestros hermanos. Esperamos que se encuentren muy bien. Continuando con los cortos análisis como parte de los trabajos de Semana Santa del Recinto Monte de las Rosas, Caridad, Amor, Fe y Esperanza, vamos a hablar sobre el conocimiento y la entrega de nuestro Padre Jesús. Nuestro Padre Jesús sabía que era indispensable conocer a Dios Padre Eterno, conocer Su voluntad y llevar comprensión de Su creación. Con ello, y a través de Su entrega justa, completa, sin buscar enaltecerse Él mismo, fue como se le concedió realizar milagros, sanaciones, expulsar malos espíritus y perdonar pecados. Hermanos, pongámonos de rodillas para pedir a nuestro Padre nos conceda conocerle, comprender de lleno Su obra, que baje hasta nosotros Su sabiduría y que quede con nosotros. Con conocimiento de causa nos entreguemos a Su divinidad, dejemos el camino de vanidad y avaricia para que nos permita obrar entre nuestros hermanos con bien y conforme a Su voluntad. Deseando que la paz y bendiciones de nuestro Padre y el Señor queden con ustedes, nos despedimos por el momento, queridos hermanos, hasta el día de mañana.